Bien, ahora pasamos prácticamente al nivel número 5 Hacemos esto El primero lo vamos a dejar en blanco Luego aquí, la siguiente, lo vamos a poner aquí el 5 La siguiente lo dejamos en blanco La siguiente le ponemos el 5 La siguiente lo dejamos en blanco La siguiente le ponemos el 5 La siguiente le dejamos en blanco La siguiente le colocamos el 5 La que le sigue lo dejamos en blanco Y la siguiente le ponemos aquí el 5 Y el último lo dejamos en blanco Bien, entonces yo he elegido mi tirita de color verde El número 5 Entonces, haré lo siguiente Colocaré silicona en el bordecito de acá De mi tirita verde Levanto la primera tira Y por debajo pegaré La tira verde Ya que la primera me correspondía el color blanco Entonces, la que le sigue La que le sigue Será de color verde Coloco silicona encima del número 5 Solamente un poquito Paso por encima la verde Y luego la que le sigue es blanco Levanto la tira blanca Y por debajo paso la verde Coloco silicona un poquito nada más En la tira verde Encima paso la blanca La que le sigue La que le sigue Tocaría verde Coloco silicona encima del 5 De la tira blanca Y por encima Pego la tira verde Luego la que le sigue es blanco Levanto la tira blanca Por debajo coloco la verde Coloco silicona un poquito nada más En el verde En la tira verde Y por encima paso la tira blanca Ya Luego la que le sigue Es verde Entonces coloco silicona Ya en el número 5 De mi tira blanca Miren, ve Estoy siguiendo yo El orden según los números que estoy colocando Por encima paso la verde ¿Está? La que le sigue Me correspondería blanca Levanto la tira blanca Por debajo Paso la verde ¿Ya? Y luego Coloco silicona en la tira verde Y por encima paso la Tira blanca Luego Levanto la tira verde La que le sigue sería Verde Entonces Un poco de silicona Donde está escrito el 5 En mi cartulina blanca Y por encima paso Y por encima paso La tira verde ¿Ya está? Luego Me toca blanco Levanto la tira blanca Paso la verde Coloco silicona Encima de la tirita verde Y por encima Paso la tira blanca La que le sigue Le toca verde Coloco silicona En la tira De aquí La blanca Y por encima Paso la verde Y finalmente Me correspondería La blanca Entonces Levanto la tira blanca Paso por debajo La verde Coloco silicona En esta parte De aquí Y por encima Bajo yo La tira blanca Ahí está Y lo que me sobra De aquí Esta verde Lo recorto Ahí está Ya tengo ya Aquí Mi quinto nivel Terminado Bien Ahora pasamos Entonces Al nivel Número 6 Para el nivel Número 6 Colocamos De esta manera La primera Tirita Le colocamos 6 La siguiente Lo dejamos En blanco La que le sigue Le colocamos 6 La siguiente En blanco La que le sigue 6 La siguiente En blanco La que le sigue 6 La siguiente En blanco La que le sigue 6 La siguiente En blanco Y la que le sigue 6 Así ¿Ven? Listo Entonces Me toca ya Mi tirita Azul Voy a colocar Silicona En esta parte Puedo colocar Silicona Aquí O si no En la parte Ya no De esta manera Como lo estábamos Haciendo Con el nivel Anterior Sino Por el otro Lado Porque Esa va a ir Encima De la tira Blanca Entonces Pego ahí Ahí está Luego Sujeto ahí Un ratito Para que vaya Pegándose Y para ir Avanzando Si Levanto Esta Porque la que le sigue Es blanco Levanto La tira Blanca Paso por debajo La azul Coloco Coloco Silicona En la tira Azul Luego Bajo La blanca Así Levanto La azul Coloco Silicona Encima Del 6 De la tira Blanca Paso Por encima El azul Sujeto aquí Levanto La tira Blanca Paso Por debajo La azul Encima Coloco Aquí Silicona En la tira Azul Luego Bajo La tira Blanca La que le sigue Vendría A ser Azul Coloco Silicona Encima Del número 6 De la tira Blanca Luego Paso Por encima La tira Azul Levanto La tira Blanca Paso Por debajo La azul Coloco Silicona Encima De la tira Azul Bajo Tira Blanca Levanto La azul Coloco Silicona Encima Del Número 6 En la Cartulina Blanca Paso Por encima La azul Levanto La La que sigue La que sigue La tira Blanca Paso Por debajo La azul Coloco Silicona En la tira Azul Y bajo La La tira Blanca Levanto La tira Azul Coloco Silicona Encima Del número 6 De la tira Blanca De la Cartulina Paso Paso Por encima La Azul Sujeto Aquí Levanto La Azul Levanto La tira Blanca Paso Por debajo La Azul Coloco Silicona En la Tira Azul Bajo La tira Blanca Y Finalmente Acabaríamos Con El Azul Coloco Silicona Encima Del número 6 De la Tira Blanca Y Por encima Paso La Azul Lo que Nos ha Sobrado Lo vamos A Recortar Así es Ahí Prácticamente Ya está Todo el Proceso De los 1 2 3 4 5 6 De los 6 Niveles Ya Terminados Con La Técnica Del Tejido Ahora Bien Lo que Vamos A Hacer Ahora Es Lo Siguiente Ya Terminamos Con Esto De Aquí Lo Vamos A Poner Un Ladito Y Vamos Ahora A Seleccionar Una Hoja De Cualquier Color Que Ustedes Deseen De Lo Que Les Ha Sobrado Después De Los Recortes Que Hemos Hecho Ya En Mi Caso Yo Elegido Este De Aquí La Naranjada Y Vamos A Hacer Lo Siguiente Lo Estoy Ubicando De Manera Horizontal Ya Y Mi Regla Lo Voy A Utilizar Y Lo Voy A Colocar De Manera Vertical Para Medir Aquí Un Centímetro De Esta Manera Así Mido Un Centímetro Aquí Y Otro Centímetro Aquí Y Voy Marcando Con Mi Lápiz Así Ve Y Luego Voy A Trazar Una Recta En Forma Horizontal Aquí De Esta Manera Trazo Ya Una Vez Que Ya Tengo Aquí El Trazado Voy A Cortar Por Ese Mismo Trazado Y Voy Haciéndolo Con Mucho Cuidado Ahí Está Ya Tengo Esta Tirito El Mismo Proceso Haré También Con El Mismo Color Para Obtener Ocho Tiras Contando Ya Con Este También Me Faltarían Siete Mientras Yo Voy Haciéndolo Ustedes También Vayan Avanzando Bien Entonces Aquí Ustedes Pueden Ver Ya Que Tengo Ya Mis Ocho Tiras Recortadas Con El Color Anaranjado Que Yo Escogido Ahora Voy A Hacer Hacer Lo Siguiente Voy A Colocar Un Poquito Más Acá Para Que Me Deje Espacio Para Poder Trabajar Voy Otra Vez A Retomar Aquí Mi Cartulina Ya Con El Tejido De Papel Que Hemos Hecho Ya Y Vamos A Hacer Esto Estas Tiritas Me Van A Ayudar Para Hacer El Marco De Nuestro Diseño Para Que Quede Mejor Elaborado Ya Que Por Aquí Por Ejemplo V No Queda Tan Perfecto Una Idea Podría Ser Recortar Nada Más Si Este Lado Pero No Se Los Recomiendo Porque Ya No Sería El Mismo Tamaño En A4 Y La Idea Es Que Sea En A4 Para Que Pueda Después Ingresar Sobre Dentro De Nuestra Mica Y De La Funda Que También Tienen Ustedes Ahí Como Materiales Y Hacemos Lo Siguiente Coloco Silicona En Toda Esta Parte Del Borde De Este Lado Selecciono Una Tirita Y Lo Voy A Pegar Aquí Así Ya Al Borde De Los Cuadraditos No Importa Que Por Ahí Se Ve Ese Blanco Ya Al Final Eso Se Puede Recortar Pero Tratemos De Ponerlo Al Borde De Los Cuadraditos Ahora Voy Por Este Lado Coloco Silicona Este Lado De Aquí Y Voy A Pegar Así Y Lo Que Me Sobra Lo Corto También Me Deja Aquí Un Espacio En Blanco Miren Ve Esto Al Final Se Va A Recortar Ahora Lo Giro Colocaré Silicona En Esta Parte De Aquí Ahí 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 Donde Nosotros Hemos Recortado Este Para Hacer Las Las Tiras De La Cartulina Blanca ¿No? En Este Caso Yo Escogí La Blanca Y Hacemos Lo Mismo Seleccionamos Cogemos Una Tirita Y Lo Vamos A Pegar Al Borde Mismo Ahí 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 Está Ahora Voy Por El Otro Lado Y Haré Lo Mismo Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Por Ambos Lados Termino Este Lado Y Luego Haré El Otro Mientras Voy Avanzando Ustedes También Hagan Lo Mismo Bien Entonces Aquí Ya Ven Que He Pegado Las Tiritas Formando Un Marco Para Que Se Vea Mejor El Diseño Tanto Por Un Lado Como El Otro Pero Ustedes Se Ven Observen Bien Vemos Estas Cositas Estas Partas Blancas Si Es Que A A Les Pasa Lo Mismo Simplemente Vamos A Eliminarlas Recortando Por El Mismo Borde Dejando El Espacio Del Marco En Este Caso De Las Sillas Anaranjadas Que Hemos Pegado Eliminamos Solamente Esas Partes Blancas Con Mucho Cuidado Ya Es Muy Importante Tener Cuidado Para Para Que No Se Vaya A Dañar Ya La Forma Así Vamos Recortando Mientras Voy Haciéndolo Ustedes También Vayan Haciendo Y Luego Les Muestro El Resultado